Te voy a comer A besos, besos Aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel Y a ti yo sigo fiel Y adicto a tu piel Oye corazón Después de esta llamada te prometo No pensar en ti Hemos vivido los momentos juntos Pero esto ya se acaba aquí Estas paredes me tormentan y se ríen Ay, se burlan de mí Desperté de una vez Y ya yo puedo ver Que no soy nada Para ti Y quemaré mi cama Que se esfume en las camas Los recuerdos de noches que te amé Con cuerpo y alma Y dejaré esta casa Llena de promesas falsas Y borraré memorias que Me dan tristeza y dolor Y me sanaré De tu amor Y dejaré mi cama Te olvidaré Te borraré De este sufrimiento me liberé Te quemaré De amar Te dejaré Amor es como un río Que baja el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Inolvidable nada más Nada menos Tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes No me dejes más Te añoro más Lo que entiendo dentro de mí estás Tú no me dejes más Jamás te olvidaré Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable 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 Amén